¿Les apetece que hablemos del mundo del caballo? Pues vamos a hablar de equitación de trabajo, de un concurso internacional que va a tener lugar justamente dentro de un mes 18-19 de marzo en Segovia. Y si hablamos de equitación de trabajo hablamos con Antonio Díez, que es precisamente miembro de la Federación y además es juez. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, en un mes justamente tenemos ahí el... ¿Va a ser el primer concurso internacional de año o no? El primero del año y el segundo que se celebra en Castilla y León como concurso internacional en Segovia. Bueno, cuéntanos, para aquellas personas que estén viendo ahora mismo la televisión y yo diga equitación de trabajo, caballos, ¿qué es la equitación de trabajo? Pues es una disciplina que en España lleva funcionando poquito tiempo, pero ha cogido un auge tremendo y bueno, la participación yo creo que va a ser bastante buena. Siempre te pregunto lo mismo, ¿tenemos representantes de la zona o no? Tenemos representantes de la zona. ¿Quién va a representar a Medina, a nuestra comarca? Pues un jinete de Villaverde de Medina, Mario. Mario, o sea que ya es un clásico, ¿no? Mario ya es un clásico de la equitación de trabajo. En todos los concursos. ¿El año pasado qué tal le fue? El año pasado no le fue muy bien. No. No le fue muy bien. O sea, tiene ganas que este año comience ya para respetarse un poco. Tiene ganas de remontar. De hecho, yo sé que está haciendo lo imposible por mejorar su equitación con el fin de poder estar más arriba de lo que ha estado hasta ahora. Lo que me llama la atención es pensar que una persona como Mario, que ha estado aquí contigo muchas veces, que era un ganador, de repente un año no le va bien. ¿Culpa de quién? ¿De los caballos? ¿La preparación? ¿De qué es la culpa? ¿O un poco de todo? Influye todo. Influye él, influyen los caballos y lo que sí que también influye es que empezamos con una equitación de trabajo muy pobre, entre comillas, y con jinetes de poco nivel y ahora mismo hay jinetes de un nivel altísimo. De un nivel altísimo, como es el caso de los cuatro representantes que han competido el año pasado en el Campeonato del Mundo, en el cual hemos sido medalla de plata, detrás de Portugal, con lo cual el nivel es muy, muy alto. ¿Y por qué en poco tiempo esto ha adquirido esa notoriedad que estamos comentando? ¿Por qué? Porque es una disciplina muy divertida, es una disciplina que engancha a todo el mundo, que cualquiera que persona del público que lo está viendo está entendiendo lo que ve, mientras que en otras disciplinas a lo mejor son muy monótonas, ves un caballo y ya has visto todos, y aquí no, aquí la gente se engancha, el público se engancha cada vez más. Tiene cuatro pruebas, la doma, luego la manejabilidad, luego viene la velocidad, que es la manejabilidad, pero contra el crono, y luego hay otra prueba que el año pasado se ha celebrado aquí en Castilla y León también, que fue el campeonato que se hizo en Ciudad Rodrigo, en el cual tuvimos la suerte de tener la prueba de la vaca, del apartado de la vaca. Con lo cual, bueno, yo me gustaría que hubieras visto Ciudad Rodrigo. Hombre, yo lo vi por las imágenes que tú me facilitaste, por lo tanto vi imágenes de... Y era impresionante la cantidad de público que había. Sí, porque se prestaba para ello, además la forma donde estaba la muralla. Sí, estaba en una zona de la muralla, en un bajo, no había peligro para la gente, porque el ganado no se podía escapar de allí, con lo cual todo el público disfrutó, vamos, lo indecible. Entonces, con el tema de la vaca solamente puede ser lugares tipo Ciudad Rodrigo, ¿no? Tipo Ciudad Rodrigo o en lugares que por lo menos haya unas vallas para que no haya peligro para el público. El primer campeonato de Castilla y León que se celebró aquí, se celebró en Astorga, y tuvimos la suerte de tener también la prueba de la vaca, se montaron unas vallas de tipo de obra, y se metieron unos bueyes pequeñitos, unos becerros, con lo cual el tirar las vallas un becerro era complicado. Entonces, teniendo un sitio cerrado se puede hacer. ¿En Medina hay algún lugar donde se puede llevar a cabo esa práctica? Medina es complicado, porque normalmente todas las pruebas de la quitación de trabajo se celebran en un mismo recinto. Entonces, un sitio para poderlo hacer sería la Plaza de Toros, perfectamente. Pero claro, ya tienes que desplazar, porque la prueba de manejabilidad, la Plaza de Toros, pues posiblemente se quedaría pequeña. O cogíamos todo el ruedo para hacer esa prueba, o sería prácticamente imposible, por el tema de medidas. ¿Qué tal Segovia, las instalaciones? Segovia, tenemos la suerte de que la Federación de Valladolid, la Federación de Castilla y León, pues se lleva con el CECIL, que es más conocido el CECIL por Segovia, y tenemos la gran suerte de que está ahora la Federación llevando todo el tema de concursos y demás. Y tiene unas instalaciones impresionantes. ¿Esto dónde está ubicado? Pues esto está según vas de Medina hacia Segovia. Antes de llegar a Segovia, no recuerdo cómo se llama, hay una ermita ahí. La Fuencisla. La Fuencisla. Te metes por la carretera de la Fuencisla. ¿Puede ser donde está lo de Aquilino, toda la zona de…? Un poquito más adelante. ¿El regenerador? Entre lo de Aquilino y Segovia. No sé, desde que entras en el cruce, pues puede haber un par de kilómetros o tres como mucho. Y ya te digo, son unas instalaciones impresionantes. De hecho, yo sé que el año pasado se ha intentado que el Campeonato de España de este año se hubiera podido celebrar allí, pero bueno, de todo lo malo va a ser Ciudad Rodrigo donde se va a hacer el Campeonato de España este año. Concurso internacional. ¿Cuántos participantes? Estamos hablando de palabras mayores. Ya lo creo. Además, los mejores de toda la hora que van a venir aquí a Segovia. Pues esperamos bastante afluencia de público porque es un concurso internacional que es puntuable para todos los concursos internacionales que se celebran fuera de España. Estamos hablando de un concurso nacional puntuable para el Campeonato de España y puntuable para los jinetes hacer equipo para que representen a España fuera de nuestras fronteras. Y estamos hablando de un concurso territorial, a nivel territorial y además es un concurso puntuable para la Copa 11 de pura raza española. Me imagino que por aquí vendrán los mejores de todos los jinetes. ¿Portugal puede ser por países ahora mismo el que puede ganar este concurso? Portugal es ahora mismo la potencia más grande en el mundo de la quitación de trabajo y esperamos que haya jinetes de Portugal. Esperamos que haya jinetes de Francia, posiblemente Bélgica, no está confirmado, pero de momento tenemos, ya te digo, Portugal, Francia, España. Jinetes españoles me imagino que vendrán todos los que quieran puntuar para ese campeonato de España y para ese campeonato internacional. ¿Cómo es el transporte de Bélgica? Porque de Portugal a España, pues bueno, no es que haya una distancia demasiado excesiva, pero de Bélgica a España, ¿cómo vienen los caballos? En vans. Sí, o sea, vienen por carretera. Vienen por carretera todos. De hecho tenemos una amazona que está federada en España, que es Inma y viene con su caballo desde Alemania. A concursar. Y ha concursado en, bueno, yo recuerdo haberla visto en Ciudad Rodrigo, en Sevilla. Me imagino que vendrán días antes, ¿no? Para que el caballo, pues... El concurso... Que esté un poco más tranquilo, ¿no? De los días, porque Alemania, hasta Segovia, pues están ahí más de un día de... Tiene unas cuantas horas. Claro, más de un día de viaje están ahí. Sí. De todas maneras, el concurso empezará con una revisión veterinaria, un reconocimiento veterinario, que eso se va a hacer el viernes, día 17. Entonces, todos los caballos tienen que estar aquí el viernes 17, con lo cual la gente que venga, yo qué sé, por ejemplo, que vinieran desde Alemania o tal, pues tendrían que salir como mínimo el miércoles o jueves para estar aquí el viernes a la revisión veterinaria. ¿Tú crees que los caballos sufren mucho en el transporte de tantas horas? Hay el estrés, hay estrés. Entonces, lo conveniente cuando se hacen viajes largos es parar para que el caballo descanse, sacarle fuera del van, que ande, que coma, que beba agua, pero esos viajes les estresan al final. ¿Y el capítulo de premios? ¿El capítulo de premios? Pues no sé las cuantías que pueda haber de premios, pero vamos. Me imagino que tendrá que compensar, ¿no? No es igual venir, vamos, un jinete de Villaverde que vaya a Segovia, que uno que venga de Bélgica. Pues hay muchos concursos en los cuales no se compensa. ¿Sí? O sea, es el honor de haber quedado campeón y se acabó. Y un trofeo y una escarapela y se acabó. Los concursos cuesta mucho organizarlos y el comité organizador muchas veces en premios es complicado. Entonces... Te dan una copa y ya está. Una copa, un trofeo, una escarapela, un salud, un abrazo y... Y para Alemania, ¿no? Para Alemania. Bueno, por lo menos se demuestra ahí que los que vienen de verdad lo hacen por ese afán de competir, no por buscando el dinero. Pues si no hay dinero apenas o nada. Hay mucha gente, muchos jinetes o amazonas que van por el afán de competir, por el afán de ser mejor que el resto, de estar ahí arriba. Ahora mismo en Medina del Campo, la comarca, aparte de Mario, ¿tenemos más jinetes? Sí, hay más jinetes. Tenemos ahí otro jinete, la zona de Iscar, Emilio, que quedó campeón de Castilla y León el año pasado en Segovia, además también. Tenemos jinetes de Zamora, de Salamanca, de León, Burgos, o sea, jinetes por todos los lados. Oye, ¿y aquí en Medina conjuntamente a lo mejor con el Club de M, con el Club de los Caballistas no se puede hacer un concurso, aunque sea local, para que por lo menos vengan un grupito numeroso de participantes a participar? El problema de hacer un concurso por esta zona o por cualquier otra es el tema de jinetes, que hay muy poquitos jinetes ahora mismo en equitación de trabajo. Estamos intentando a ver de qué manera somos capaces de sacar más jinetes para poder competir, porque ya te digo, la disciplina es preciosa. Yo a mí me ha llamado gente, chavalitos, que querían competir y bueno, ahí estamos, a ver lo que podemos hacer, intentar hacer algo, no lo sé. ¿Todos los participantes están inscritos, tienen su licencia? Todos los participantes que están inscritos tienen su licencia y tienen su seguro. Y es más, yo te diría que los jinetes que hay en toda la comarca o en Castilla y León deberían defederarse. Deberían defederarse porque la ventaja que tienen con esa licencia federativa es que tienen un seguro. Seguro que en un caso de accidente les va a cubrir. Entonces, eso a la Federación le vendría muy bien y a él como jinete a la hora de que pueda tener un accidente, pues también le interesa. Yo te preguntaba si tienen toda la licencia por tener un censo, ¿no? Hay tantas licencias, tantos jinetes hay. Sí. ¿Cuántos más o menos, cuántos puede haber ahora mismo? Ahora mismo en Castilla y León, no te puedo decir porque desconozco las cifras, pero el número es considerable. Es considerable porque tú date cuenta que la Federación abarca todas las disciplinas, ya sea quitación de trabajo, doma vaquera, doma clásica, el trek, cubre todo, salto. Entonces, hay mucha gente que está compitiendo en doma clásica y hay muchísima gente que está compitiendo en salto. Entonces, ya te digo, el número exacto no te lo puedo decir, pero es bastante alto. Ahora mismo hablamos del concurso internacional en Segovia 18-19 de marzo. ¿Qué puede suponer económicamente ese impacto económico para Segovia, un concurso de estas características? Vamos a tener la gran suerte de que durante los dos días, el 18 y 19 de marzo, vamos a tener dos concursos. Vamos a tener el concurso de quitación de trabajo y un concurso de doma clásica. Con lo cual, yo no sé, pero calculo que entre 120 y 150 caballos, que conlleva 150 jinetes, el acompañante, el impacto para Segovia yo creo que puede ser bastante alto. O sea, pueden ser como 300 personas, jinetes, más luego todos los curiosos y simpatizantes de este deporte que van a Segovia también. Pero lo que son 150 caballos, hablamos de dos personas por caballo que vayan, pues 300 personas, ¿no? ¿Fijo? Eso es fijo. Y luego, aparte, pues la gente que va a verlo, y hay mucha gente que se desplaza desde, yo qué sé, de Sevilla, vamos a poner, a ver a un jinete o a ver el concurso. Entonces, no vas a ir, vienes a Segovia y te vas a ir el mismo día, vas a pernoctar. Con lo cual, los hoteles en esas fechas es complicadísimo encontrar una habitación. Restaurantes a la hora de comer, lo mismo. Entonces, yo creo que eso, el impacto va a ser grande. Es el concurso internacional en Segovia. Y luego después estás comentando que el campeonato de España es Ciudad Rodrigo. ¿Qué más ahora mismo a nivel así cercano a nosotros para poder acudir que se pueda ver algún tipo de competición? A nivel cercano, el calendario todavía está por definir, pero yo creo que se van a celebrar al menos 4 o 5 concursos territoriales dentro de la comunidad. Valladolid, Zamora, Valencia, León. Valladolid, desconozco cuál va a ser el punto que se va a llevar ese concurso de territorio. Ahora mismo, en Valladolid, ¿qué lugares pueden ser sedes, por ejemplo? Puede ser cualquiera. Puede ser Medina, puede ser, yo qué sé, Nava del Rey ha sido sede de un territorial también. ¿Serrada? Rueda. Recuerdo que Serrada iba a haber un... Serrada tiene también unas instalaciones muy buenas. Pero ya te digo, puede ser cualquiera. Eso ya es un tema de la vocalía, Carlos Morán, que es el que lleva el tema de los concursos. Y las fechas y los lugares, ya te digo, no sé exactamente dónde podrían ser. Sé que van a ser en Zamora, Valencia, León, Salamanca. Entonces, luego tenemos también el campeonato de Castilla y León, que tampoco sé exactamente dónde podrá ser. Posiblemente vuelva a ser Segovia, por las instalaciones que tiene. Estamos hablando del calendario. Para lo que es la equitación de trabajo ahora mismo, está echando a rodar la temporada, ¿no? Entonces, para eso no se conocen las sedes, ¿o qué? Pues prácticamente yo creo que va a ser el primer campeonato que se celebre de equitación de trabajo a nivel nacional. De hecho, en el calendario nacional, la primera fecha que viene es Segovia, 18-19 de marzo. ¿La temporada alta? ¿Hablamos de verano o cuándo? Pues cuando empiezan ya los caballos a estar funcionando, porque un caballo, lógicamente, a primeros de temporada no está igual que pueda estar en agosto o septiembre. Entonces, bueno, de hecho, el campeonato de España creo que es en septiembre, sobre el 30 de septiembre más o menos. Entonces, ahí, ya te digo, tienes unas fechas, no sé, puede ser julio o agosto. Ahí es cuando el nivel del caballo jinete puede estar en lo más alto. Ya que ahora estamos en pretemporada. Ahora estamos en pretemporada. Empiezan a rodar los caballos. Pretemporada, pero vamos a empezar con algo muy fuerte. ¿Y cómo le ves a Mario? ¿Le ves con ganas de hacer algo importante? Yo creo que sí, ya te digo que yo sé que está trabajando bastante fuerte para intentar mejorar, para intentar estar ahí arriba. Que es muy difícil, es muy difícil porque ya te digo que el nivel de jinete ahora mismo es altísimo. Entonces, estar, no sé, entre los diez primeros podría ser un logro bastante bueno. Bueno, pues a ver si se consigue. Deseamos mucha suerte a Mario porque es el representante de nuestra zona, ¿no? Va a representar un poco toda la comarca, ¿no? Mario, Emilio. Emilio. Emilio es de un pueblecito al lado de Iscar. De Amayor, no sé exactamente el pueblo, no sé cuál, creo que es el de Amayor, pero bueno. Al de Amayor de De Valloli. Estamos hablando ahí, al de Amayor de San Martín. Si hay otro, al de Amayor en Segovia, pero bueno. No sé, yo sé que es de la zona de Iscar, el pueblo, ya te digo, exacto, exacto. No sé cuál es, pero es de los más cercanos, ya te digo, son Mario y Emilio. Pues mucha suerte para los dos. Antonio, gracias por venir y cuando haya novedades, por supuesto, que te esperamos, ¿de acuerdo? Ya te contaré cómo acaba el campeonato, cómo acaba la clasificación española, los jinetes de Castilla y León. Cuando pase todo esto hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias.